Una verdadera maratón democrática cumplieron hoy los aspirantes a la presidencia. En el capítulo final de sus campañas, también a los reporteros políticos les correspondió esta marcha intensa y agitada. Aquí están sus reportes, hoy originados también para la televisión venezolana, ecuatoriana y de los Estados Unidos. Aquí en Cúcuta, el candidato liberal cerró este sábado su campaña, anunciando su programa de economía social. En su intervención ante paisanos, el candidato liberal criticó duramente la política fronteriza del actual gobierno e hizo énfasis en la necesidad de eliminar la pobreza absoluta en nuestra patria. En medio de la muchedumbre cucuteña, el doctor Barco accedió a las preguntas del noticiero PROMEC. Doctor Barco, a seis días de la contienda electoral, ¿cómo la ve? Pues si esto se va a juzgar, como se ha portado Cúcuta, va a ser una avalancha histórica. ¡Viva, viva! Doctor Barco, rápidamente nos puede contar usted en qué consiste su programa de economía social. De que toda la economía del país se mueva hacia resolver los problemas de la gente más pobre. Los problemas de salud, de educación, de vivienda, de empleo. No se trata de ofrecer unas cifras mágicas y mentirosas, sino que van a poner todo el Estado a trabajar por los más pobres de Colombia. Porque si ellos tienen más que comer, tienen dinero para comprar, tienen dinero para tener algún techo, van a crear también una gran cantidad de empleos que va a resolver el problema de todos los colombianos. Doctor Barco, doctor Barco, sobre la guerrilla, ¿cuál su opinión sobre la guerrilla? Yo he dicho que el compromiso y la obligación del Presidente de la República es cumplir con la Constitución, es defender la vida donde viene y el honor de los colombianos. Yo voy a tener diálogo, voy a tener la mano tendida, pero voy a tener el pulso firme. Sobre el divorcio, finalmente, doctor Barco, la Santa Sede no tiene nada contra que se negocie con ellos, con todo el respeto y con todos los cuidados diplomáticos, no tiene problema. Lo que tiene problema la Iglesia es que se use una cosa de esa magnitud sagrada como esa para una, como un elemento politiquero, para jugarlo en las elecciones. La congregación de barquistas en Cúcuta fue considerada por sus cercanos voceros como la más apoteósica fiesta de la democracia. El Parque Los Narangos y numerosas calles de la capital norte santandereana estuvieron virtualmente atiborrados de coterráneos del candidato y de numerosos colombianos de otras regiones que acudieron a la cita liberal. Una de las tesis proclamadas por el candidato cucuteño fue la de que el país debe acompañarlo en la tarea de lograr la unidad nacional y de construir juntos la paz. Tras la conclusión de la campaña presidencial del doctor Barco en Cúcuta, hoy en Bogotá, este reportero fue encargado del cubrimiento de la actividad política del doctor Álvaro Gómez, candidato del conservatismo, a quien por varias oportunidades abordamos en procura de obtener sus declaraciones. No obstante, a pesar de nuestra cordial insistencia, apoyada por solicitudes expresas del doctor Andrés Pastrana, el candidato conservador se negó explícitamente a concedernos el reportaje. Su actividad de fin de campaña fue registrada así por el noticiero PROMEC. Álvaro Gómez del partido conservador presidió tres manifestaciones este domingo. Una caravana de vehículos que partió del Parque Nacional y recorrió las principales calles de la ciudad sirvió como preámbulo para el cierre de la campaña conservadora. Gómez enfatizó en temas que ya había tratado como la necesidad de crear la carrera administrativa para erradicar el clientelismo, rescatando así la moral de la política y anunció que el control de su administración será ejercido por el liberalismo. En las manifestaciones del barrio Olaya, del Parque de Lourdes en Chapinero y el Parque Santa Helenita, miembros de la NAPO brindaron su respaldo a Álvaro Gómez. Afirmó que nunca aspiró a que el galanismo se identificara con su movimiento porque desea que los liberales que lo acompañan lo hagan sin renunciar a sus principios, pues el elemento que los identifica es el afán de renovación. Sostuvo, entre otras cosas, que el contacto entre los liberales y los conservadores en actos como el de hoy es prometedor porque de aquí saldrán nuevas formas de presión política creando motivos para trabajar juntos por tiempo indefinido. Manifestó además que para los liberales que quieran la renovación de su partido es mejor una presidencia de la participación nacional y de antemano confesó que les debe el triunfo a ellos. Aseguró que se necesita crear en Colombia un programa para la utilización de las fuentes de agua y surtir este líquido entre los barrios que ahora carecen de él. Insistió en su propuesta de dar al estudiante facilidades para entrar a espectáculos públicos y servicios de transporte. Dijo que se creará en su gobierno un sistema para evitar conflictos con la Santa Sede y prometió nuevamente una modernización del matrimonio católico. En Ubaque, Cundinamarca, en compañía de familiares campesinos, Jaime Pardo Leal cerró campaña conmovido por la adhesión de sus paisanos y proclamó su deseo de llegar a la más alta posición del país para poder hacer muchas cosas en favor de este pequeño pueblo y de allí multiplicar su acción social en beneficio de toda Colombia. El candidato de la Unión Patriótica, al término de su actividad de campaña, habló con Claudio Ospina, del noticiero Comic. Pues estamos muy optimistas de que el pueblo colombiano haya asimilado el programa de gobierno de la Unión Patriótica y que nuestra voz y nuestro mensaje haya sido recogido por millones de colombianos. No nos importa tanto el caudal de votos como haber incitado a nuestro pueblo a que piense por su porvenir.